El presidente Luis Abinader encabezó el acto que dio inicio al programa de apoyo a los gobiernos locales junto a la Liga Municipal Dominicana con inversión de 4 mil millones de pesos a ser ejecutados desde hoy en importantes obras de infraestructura de competencia municipal. El Servicio Nacional de Salud informó que dispone de todos los recursos y las prevenciones necesarias para garantizar respuesta oportuna a personas afectadas por el COVID-19 y sus variantes que demanden atención en centros de la red pública. El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, entregó 32 millones 445 mil pesos en bonos para reconstrucción de viviendas del programa Transformando Mi País al primer grupo de beneficiarios en Barahona. Para ampliar estas y otras noticias visita www.presidencia.gov.de www.presidencia.gov.de